muy buenas amigos culés qué tal estamos como ya informé en este canal si soco ha llegado hoy a la ciudad condal para negociar con el barcelona exactamente con ya la porta la salida de usman dembélé y a esta hora sigue reunido si soco con la porta acompañados de usman dembélé atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy cercana al club acaba de informar que si soco estaría cerrando con ya la porta el truque bomba de este mes de enero se trata de cambiar a usman dembélé por un crack mundial que juega la premier league ese crack es nada más y nada menos atención que romelu lukaku la misma fuente afirma que lukaku que no quiere ver a tuchel ni pintura jugaría del barcelona lo que resta de temporada cedido a cambio de usman dembélé que jugaría en este caso en el chelsea a petición de tomás tuchel que ya lo tuvo en el borussia dormund si finalmente se cierra esta brutal operación para mí sin lugar a dudas va a ser la operación de este mercado invernal en toda europa estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo